¡Muy buenas a todos amigas de YouTube! Es a Yomoloco26, como pueden ver de fondo tienen el Terraria Sí, como saben, pues las ofertas de Steam fueron esta semana Así que he decidido comprarme varios juegos, entre ellos Terraria Bueno, puse la lista de... creo que fueron 4 o 5 juegos que me compré Puse la lista en mi Facebook, Yomoloco26 Por si alguno le interesa, creo que compré el Pison Architect También los 3 Edge of Empires, que son mis juegos de la infancia Bueno, entre otros Y bueno, pero vamos al asunto que nos concierne hoy El video de hoy es prácticamente un mini-blog Bueno, no un mini-blog Realmente es que, como todos saben, desde hace 2 meses estoy haciendo una colaboración Con los chicos de Battle for Play Es un blog de videojuegos que subimos noticias Yo estoy subiendo noticias lunes, jueves y sábado, por si alguno le interesa Y ahí pueden ver pues todo sobre las nuevas consolas, nuevos juegos, títulos, rumores Todo lo que está saliendo sobre videojuegos Incluso también tenemos información sobre películas y series Así que lo voy a dejar en la descripción Para que se pasen por ahí ¿Pero qué tiene que ver eso con el Terraria? Pues es que he hablado con los chicos de Battle for Play Y vamos a sortear una llave, una clave Para el Terraria, una copia del Terraria Para aquellos suscriptores míos Que bueno, si a alguno le interesa He visto que hay algunos que me han contactado Y me han dicho Yo me loco, me interesa el juego Se ve bastante interesante Siempre lo he querido Pero nunca he podido comprarlo y todo eso Así que pues he decidido Que lo mejor que puedo hacer es regalar una copia Las reglas son muy sencillitas Las voy a decir ahora en unos momentitos Pero como pueden ver Las van a tener en la pantalla Son sencillitas Son solamente tres En este caso Primero La más importante Como son los regalos que yo doy en mi canal Ya saben que son para mis suscriptores Porque por algo se suscriben Para obtener algo a cambio Y además de los gameplays Los videos y todo eso Pues quiero también Que de vez en cuando tengan su jueguito Para probar, jugar, etc Así que el primer requisito Para el sorteo Para participar Es estar suscrito al canal El segundo requisito Aunque no es un requisito obligatorio Solo el primero y el tercero Son obligatorios amigos El primer requisito ya saben Es estar suscrito al canal El segundo requisito Bueno, casi casi requisito Es darle like a mi página De Facebook De Yomolocro26 ¿Por qué? Pues porque ahí Pongo cuando hago más sorteos Ahí pongo también Qué juegos quieren que traiga el canal Ahí pongo Me compré tal juego Quieren que sortee una clave Y de vez en cuando Pues más o menos Ahí pongo la información Y es muy importante Para aquellos suscriptores Que vean pues Los juegos que voy a traer Y ahí pueden Ustedes mismos votar Por qué juegos les gusta más Qué juegos quieren ver Y todo eso Y la tercera Y la más importante De los requisitos Para el juego Para obtener la clave Es que le den like A la página de Facebook De Battle for Play Que lo tienen en la descripción El enlace ¿Por qué? Porque ahí es que se va a sortear Ahí es que se va a anunciar El ganador Obviamente Si cumplen todos los requisitos O bueno Por lo menos El primero Y el tercero Aunque no le den like A mi página Pero bueno Se llevan la clave Para que la disfruten Puedan jugar con sus amistades Y todo eso Y de verdad Quiero agradecerles De una vez Porque esto también es parte De los 2500 suscriptores Que llegamos hace una semanita Así que de verdad Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Como siempre Recuerden pasarse por el blog De Battle for Play Que está muy interesante De hecho Hoy estamos estrenando Un nuevo fondo Bueno Un nuevo fondo no Se ve diferente Una nueva estética Vamos a ponerlo así Una nueva estética Que se ve muy muy chula Y espero que de verdad Les guste Ya saben Suscríbanse al canal Porque vienen nuevos juegos Vienen nuevas series Viene una nueva computadora Por ahí Y recuerden Darles las gracias A la gente de Battle for Play Por la clave Por ayudarnos con la clave Bueno Aunque yo la compré Pero quiero sortearla con ellos Para que los ayuden a crecer Así que nada amigos Creo que esto va a ser Todo El sorteo se terminará El miércoles Así que tienen dos días Completos para hacerlo El miércoles Hasta ahora Sortearemos la clave En la página de Battle for Play De Facebook Si todo sale bien Claro Y nada amigos Creo que esto va a ser Todo por hoy Hoy no voy a tener Más videos Pero ya mañana Volvemos con un turn Vemos que hay una nueva versión Así que va a haber review Mañana probablemente Y recuerden darle Mucho al like Porque mientras más like Tenga el video Pues más sé Que les gustan los sorteos Y más sorteos habrán Porque créanme amigos Que van a haber Muchos sorteos De aquí a que se acabe el año Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si ya saben Si les gustó Like, comentar, favoritos Y hasta el próximo video Adiós